El samurái al bate, viene al lanzamiento Está sacando batazo largo, a lo profundo Home Run Vamos a recibir, con un fuerte aplauso, a un artista que viene desde la ciudad de Nueva York Juan Olivares, el samurái de la bachata, un fuerte aplauso para él Hace tiempo, vengo pensando en ti, detenidamente Y buscando, entre tantas cosas, ya yo comprendí Que mi vida, ha sido un martirio, estando a tu lado Que nunca, he tenido suerte, estando junto a ti Pero un cambio, al fin llegó a mi vida Pude escaparme, de tu maldito amor Hoy decido, seguir en mi camino Sabiendo, que ya no estás aquí Maldigo el día, en que te conocí Porque jamás, pensé vivir así Tú me rompiste el corazón en mil pedazos Y ya, no quiero saber de ti Y es que no quiero Jamás saber de ti Por traicionera Jamás saber de ti Por bandolera Jamás saber de ti Por mentirosa Jamás saber de ti Sabes quién llegó Juan Olivares Él está por ahí en bachata, hombre Vamos ya, Will Ahí está sonando Fuera, Will Suena, suena ¿Sabes quién llegó? ¡Ja! ¡Ja! Pensaste que me voy a descubrir tus engaños Con tu falsedad y con tu mal vivir Es imposible que yo vuelva contigo Tanta agonía no es posible para mí Que te perdone por lo que tú me hiciste Eso no vuelve a pasarme a mí Voy a vivir como me dé la gana Entre copas de vino y de licor Saldré a buscar mis nuevas esperanzas Y para siempre olvidarme tu traición Tú me rompiste el corazón en mil pedazos Y ya no quiero saber de ti Y es que no quiero Jamás saber de ti Por traicionera Jamás saber de ti Por bandolera Jamás saber de ti Por mentirosa Jamás saber de ti Por lo que hiciste Jamás saber de ti Y es que no quiero Jamás saber de ti Pensaste que iba a morir Que no iba a sobrevivir Pero perdiste tú Y gané yo Y ahora Zap Tata negra Suena la vuelta Rompe ¿Sabes quién? La guitarra que suena linda Ese es Wilky ¿Tú sabes quién es? Saburayo Pachata, hombre ¡Vamos ya! Bueno, muchas gracias A todas aquellas personas Y esta noche se dan cita Aquí en este gran escenario Junto a nosotros Dios los bendiga realmente Para mí una oportunidad Que Un escenario tan grande Llegar aquí junto a mi banda Sambra Iván Son muchachos excelentes Quiero hacer un gran homenaje A un grande, ¿no? Leonardo Fabio Lo hago de esta forma Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Poco me importa la gente Que opina y se mete No comprenderá No comprenderá Con mi boca tu cuerpo Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No han de entender Cómo explicar Que te quiero Que sonrigo y muero Al verte pasar Cómo explicar Que te amo Si no fuiste mía Ni lo serás jamás Cómo explicar Que me duele Hace el aire que anda Tu pelu y tu andar Viva si escuchas mi llanto Sabrás que en el llanto Que lloro por vos Hey Poco me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender Ay si pudiera en tu pecho Encontrar estos cielos Que no puedo hallar Y acariciando tu pelo Encontrar el suelo Que no puedo hallar Ay si tu boca me diera Fallar a la forma Del amor y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender Quiero aprender De memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Que no ha de venir Gracias Gracias Bueno Otras más de mis Composiciones personales Con esta Espero que sigan disfrutando Entonces la buena música ¿Sabes quién llegó? ¿Tú pensaste que yo Era un hombre desdichado? Era un hombre desdichado Me deseaste lo peor Y ahora tú eres pasado Yo a ti te quería Lo más bello de vivir De ti De ti Me enamoré Mientras tanto Tú reías ¿Sabes qué? Se me hirvieron Los papeles Ahora quiero que sepas Claro Escucho que lloras Por mí Entiéndeme una cosa Tú a mí No me interesas Y quiero que también sepas Que no siento nada por ti La gente a mí me dice Que me estoy volviendo loco Porque nunca dejo De pensar en ti Me dicen que estoy ciego Que a mí que abra los ojos Para que me des cuenta Que tú no me quieres a mí Me voy a llorar por mí Tú no tienes corazón Me voy a llorar por mí Mucho menos un sentimiento Me voy a llorar por mí Te pedí una oportunidad Me voy a llorar por mí Y tú Me la negaste Me voy a llorar por mí Pero yo a ti te lo decía Me voy a llorar por mí Y ahora mira lo que pasó Me voy a llorar por mí Yeah Samuraya bachata hombre Ha Va a seguir delincuenta Abusadora Agárrate de este La gente a mí me dice Que me estoy volviendo loco Porque nunca dejo De pensar en ti Me dicen que estoy ciego Que a mí que abra los ojos Para que me des cuenta Que tú no me quieres a mí Llora, llora por mí Tu tiempo ya pasó Llora, llora por mí Y no lo aprovechaste Llora, llora por mí Pero yo a ti te lo decía Llora, llora por mí Y me destruiste corazón Llora, llora por mí Dí que ahora quieres verme Llora, llora por mí Pero no se va a poder Llora, llora por mí Te disoga mamacita Llora, llora por mí Bye Bye El Samuraya bachata hombre Son alagüí Bueno mi gente Muchas gracias Buenas noches Gracias por la oportunidad Dios me lo bendiga a todos Buenas noches Bueno nico mami Llora Llora ¡Lora! ¡Lora!